Bienvenidos a Juego Amigos, esto es Checo Sports, yo soy Checo y el día de hoy tenemos un invitado muy 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 especial que es el dueño de esta caja, ¿quieren saber qué hay aquí adentro? ¡No se muevan, arranca Checo Sports! Listo Juego Amigos, vamos a iniciar, como ya los platiqué hoy, invitadaso especial a esto que es Checo Sports y probablemente no podía faltar porque les va a enseñar cosas de su colección sobre deportes no les quiero decir porque para que mi buen Bernie nos enseñe poco a poco de las cosas pero eso ya lo dije, el invitado especial es Bernardo, ¿cómo estás amigos? Hola, ¿qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Checo Sports, aquí con Checo, gracias Checo y el día de hoy traigo este baúl brandy de reserva del Duque donde es una de esas cajas que siempre... pues ¿cuál es las cosas verdad? porque de repente aparecen cajas bien bonitas porque tiene como terciopelo y empiezas a guardar cosas entonces en esto tengo muchos detalles, recuerdos de cosas de los deportes sobre todo de fútbol, soccer y del fútbol americano hay cosas que no sé que son porque era de que hay fiesta en la casa, fiesta con los amigos me guardan los tazos, me guardan las calcomanías ya te las daban y las guardabas, entonces ni sabía que tenía pero bueno, esto, ahora sí que vamos a empezar por... aquí hay un montón de cosas sí, se ve esto, aquí estamos, estamos bien ahí sí, sí, perfecto estos son calcomanías mexicanas de los principales equipos equipos del NFL los petroleros de Houston que ya no existen los broncos de Denver y los jefes de Kansas City estos son este artículo calcomanías de las que como pueden ver, más o menos se alcanza a ver cómo se despegaban ajá y las tenías que pegar y entonces este era lo que era de moda sobre todo a principios de los 80 y los 70 y los 80 eran las calcomanías que pues todo el mundo tenía y bueno, esas me aparecieron no sé dónde aparecieron pero aparecieron en alguna en alguna cacería seguramente seguro esto es de... es una cosa muy interesante es del año de 1991 no, 92 no tiene los derechos a ver 80 como 88 creo bueno, por ahí este es de el pilón era un este era... había una cosa llamada el pilón que era un un holograma ok que te daban si comprabas cosas cosas la idea era apoyar la economía nacional entonces algunos algunas compañías se juntaron y si tú les comprabas te daban tú un pilón ok entonces luego ibas por la planilla y juntabas tus pilones que compraste con las otras cosas que compraste claro y cuando juntabas las planillas cada planilla como los juegos de tipo record churris o tipo juegos de que juntas cuántos boletitos tienes y puedes ir por un algo ¿no? ganarte algo un juguete una cocina un carro algo así ¿no? algo así exacto entonces lo juntabas y te daban entonces yo nunca llegué a juntar nada siempre era carísimo todo pero bueno esta es una de esas estampas y por eso creo que es del 88 más o menos es los campeones pilón y nada ven quién está ahí es nada menos que Javier Aguirre y es auxiliar era auxiliar Javier Aguirre pero está padrísimo porque ese holograma y de fondo es el estadio azteca ¿no? sí es un lenticular es como los dos que se mueven son lenticulares y están bien padres los campeones de la selección mexicana ese yo lo encontré en una visita a un mercado y de repente oh mira Javier Aguirre y pues ya lo compré ¿no? creo que fue el único que compré a Javier Aguirre por la historia que representaba ¿no? no solamente esa época que te comento de los pilones que era más o menos entre finales de los 80 principios de los 90 no me acuerdo muy bien y pues Javier Aguirre era auxiliar era un auxiliar o sea ¿y quién le iba a pensar que después obviamente Javier Aguirre se iba a convertir en el técnico que es? técnico de la selección y luego técnico internacional dos veces dos veces dos veces ha sido entrenador de la selección mexicana en dos mundiales diferentes ya fue seleccionador de Japón y hoy en día es el director técnico de Egipto y ahí nomás tienes esas esas como esas estampas de béisbol que tienes de rock claro de cuando apenas estaba empezando en la universidad muy americano de prospecto tengo a Michael Jordan cuando apenas entró a primer año de freshman y dices órale y entonces aquí tenemos un Javier Aguirre cuando era cuando apenas empezaba su carrera como director técnico porque la de jugador pues ya y además es este como se llama lenticular lo cual lo hace más interesante los campeones y este es el pilón que es lo que les comentaba wow está padrísimo mi querido Bernie tenemos un montón de hay cosas que se van a van a salir repetidas ok claro porque son varias como colecciones no encontré todo pero esto perdón que tengo dato muy importante hay que guardarla para que se proteja y se mantenga en buen estado este es una estampa de fútbol y déjame ver si se abre no así es este más bien este es el este es donde venían las estampas adentro ok o sea era un sobre es un sobre exacto era un sobre de álbum fútbol temporada 93 94 y ese era el precio si un peso un peso wow ahora que valen este 12 pesos más o menos no 13 pesos y si nos va bien si pero bueno eso es lo que costaba en aquella época tenemos algo que es así súper también súper retro fútbol a ver es que creo que encontré la otra parte de ese álbum mira a ver aquí está así es la misma no si si es la parte de atrás entonces esto esto iba esto creo que iba así o algo así así juntas y mira siempre Coca-Cola si estoy bien ahí que raro si perfecto dobla y despega aquí y entonces vamos a doblar para no despegar chon 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 creo que yo me acuerdo que ya lo había despegado en alguna época de la vida aquí está wow y ahí estaban las estampas Héctor Islas Rafael García Armando Romero y el escudo de los rayos del recaxa los rayos del recaxa esa es la número uno mira mira era la número uno del álbum la número uno 273 cuando los correcaminos estaban todos en primera división esos quienes son justo acabo de ver no sé estaba jugando el FIFA 2018 ajá un momento esos quienes son no sé qué equipo qué equipo es ese los lobos o no sé qué los lobos WAP esos quienes son ah son nuevos acaban de entrar son nuevos es el equipo que acaba de subir bueno no acaba de subir porque ya tiene más de un año pero sí 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 ya está en el FIFA acaba eso ajá y bueno estas son las estampas de Coca-Cola eran muy interesantes como estaba el sobre porque esto venía así que prácticamente el sobre era parte de las estampas ajá entonces tenías que despegar y después cortar obviamente esto no está cortado se puso de tal manera de que lo de preservar la historia lo más posible y este es el año 93-94 las estampas de Coca-Cola están padrísimas papá padrísimas otros jugadores Rafael García es justamente el chiquis García que llegó a jugar para el Toluca jugó también un mundial tuvo ahí medio historia porque que es es nuero de Ricardo Lavolpe entonces lo llevó al mundial porque mi hija se va a enojar y de hecho hoy en día es auxiliar técnico de Ricardo Lavolpe ¿a poco? sí andan allá en Egipto no era tan malo entonces yo creo que ahí sí es un tema más familiar ¿tú crees? no, porque aún así si no te funciona en un momento aunque sea la familia ya lo corres pero si te funcionó pues lo sigues de malo cuenta la leyenda que prefirió llevar al chiquis García que a Cuauhtémoc Blanco en el mundial de Alemania 2006 ay bueno imagínate ese chisme pero ¿qué más Berni? ¿qué más? mira aquí encontré varias no sé si están no sé si están todas completas pero la tenía completa la cosa es que está hecho un relajo donde están todas las colecciones esto es del fútbol americano esto es de el 1900 no sé de qué año es 94 95 más o menos esto es de la NFL y son unos lenticulares ahí más se alcanza a ver sí, sí y esto es de vive la intensidad de la NFL con Bimbo y entonces ah mira este está repetido entonces podías no sé si y era como la jugada ¿no? justamente el nombre del jugador y era como la jugada y aquí está Barry Sanders Running Back de los Leones uno de los jugadores más rápidos y fascinantes del fútbol americano de 1995 entonces este era 95 96 95 96 seguro y aquí este Cordell Stewart que era el este el Corey Back de los de los Steelers en aquella época y bueno lo padre de estos era eso que eran este lenticulares que tenían movimiento y era de esas veces que podías este imaginar otra jugada ¿no? y recordar y aparte la información también básica que a mí me encanta que eso que traigan la información en la parte de atrás para darte una idea y poder jugar con la familia de amigos de adivinar quién era qué no era de dónde era en qué equipo jugaba ¿no? Jim Everett mira si está repetido aquí hay otro otro Jim Kelly Jim Kelly era de los Beans de Buffalo uy ya se retiró hace como un montón de tiempo ya tiene 1990 1993 llegó al Super Bowl el gran Jim Kelly Scott Mitchell híjole yo todo o sea él es entrenador no es entrenador es el mero jefe de los broncos ¿no? broncos de Denver nada más y nada menos que John Elway uno de los mejores scorebacks de la historia y ya es patrón ¿no? pero imagínate era cuando era uno de los grandes grandes scorebacks creo que todavía no ganaba el Super Bowl en esta época y después lo ganó dos veces consecutivas y después dijo ya me voy me retiro como los grandes y aquí tenemos más y más y más y más Warren Moon Warren Moon que fue este coreback de los petroleros y después de Minnesota de Houston Oilers Barry Sanders ya está repetido Steve Young ahora comentarista de fútbol americano pero antes era coreback de los 49 de San Francisco uno de los mejores corebacks después de Joe Montana de hecho fue el que continuó el legado este Steve Young y después ya ya nadie pudo continuar el legado de los 49 y nada más y nada menos que también de los 49 de San Francisco el gran Jerry Rice que es uno de los mejores atrapadores acachadores o receptores de la NFL es que depende el comentarista que esté en turno el que le como le guste decirlo era como como tú te lo quedabas así es y está padre porque tiene esto de movimiento ¿no? oye qué buena colección Berni seguimos con la NFL y encontré estas cositas muy curiosas estos cositos como diría Cara estas cositas este creo que nomás hay uno de estos aquí a la mano sí hay uno mira este es de los que de bimbo también estos salían ¿sabes dónde salían? en los roles en los roles de glaseados además todavía tiene una parte de roles yo me recuerdo que los tenías que sacar la mía y ya que ya les dices wow ya por fin lo tengo actualmente ya todos le ponen bolsita para que no pase eso pero en esta época no les poníamos todavía unos tienen como blanco de los roles que no se les pudo quitar que nunca se les quitó y este este no sé dónde salía pero es la figura en movimiento y le cortabas aquí y lo ponías como una base como un coleccionable actualmente está padre este era del bueno se ven que eran los titans aquí viene el nombre dice Vince Young el coreback bueno aquí tengo tres pero qué diferencia que sigue con la bolsita y ya para gente Bimbo Bimbo y seguirán seguramente y en Azteca no es donde más lo anunciaron en TV Azteca aquí en Televisión Nacional estos eran los los armables wow donde pues tú armabas a tu coreback a tu receptor favorito y se pusieron muy 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 de moda aquí está Terrell Owens cuando estaba Terrell Owens con los vaqueros de Dallas los vaqueros de Dallas y como pueden ver tiene un pie este un brazo otro brazo entonces armabas una figura como en 3D wow de estos salieron de Star Wars salieron de Yu-Gi-Oh de superhéroes así para armar de este tipo también salían esto salía en las donas creo que salían en las donas Bimbo porque también no salen en todo lo de Bimbo ¿verdad? tienes que comprar a fuerzas donde dicen que sale el promoción y hay de ti donde no te gustara el producto ¿no? sí no horrible a veces si era de ay rayos ¿por qué salió en esto? ¿quién quiere pan? ¿a quién le gusta? ¿quién quiere pan? ¿a quién le gustan los roles? yo nada más quiero la estampa y es de voy a la tienda ¿me traes un pan? pero que sean de canela no roles de porque son los que tenían era donde salían y este muy muy padres esos los armas y era para dejarlos armados y no mejor ni los armas como en este caso porque yo armé varios de Star Wars y se rompía o un descuido que se te caía o algo y bye adiós pero está padrísimo que lo sigas guardando así en bolsita está bonito está bonito le hace falta que este es del 2008 2008 mira ya están poniendo las fechas ahí ya venían ya las fechas estos de hecho mira Drew Brees sigue siendo el coreback de los santos de Nuevo Orleans y ya estamos ya pasaron 10 años ya pasaron 10 años bueno Rottisberger también Rottisberger también sí es cierto ahora sí que también de ese año 2012-2013 un poco un pasa actual mira este es 2011-2012 oye estos no venían en unas papas en las mega papas si no este es de sabritas justamente las sabritas su coaster o para que detengas tu refresco tu portavasos por tu portavasos con los receptores bueno los personajes principales de la NFL y ese es del 2011-12 y este es del 2013 hay un cambio de hecho la textura puedes sentir la textura es un poco diferente también son coasters y sí salían en las papas sabritas en las mega en las megas porque sí obviamente no salían en las chiquitas tenías que comprar la bolsa grandota era el tamaño o papas prácticamente no te salían las grandotas todavía cuando los Rams eran de San Luis, Missouri ¿no? mira aquello de los anteriores mira todavía McNabb McNabb sí ya Babaloo de las águilas de Filadelfia acá hay otro acá hay otro mira los cargadores esos este los chargers los cargadores bueno te voy a enseñar dos boletos que tengo de cuando vivía yo en Querétaro ok este es de 1994 los gallos blancos mira el 11 de diciembre del 94 en el estadio corregidora gallos blancos contra el Real Hidalgo y luego gallos blancos contra el América segunda división y de primera división wow y era el mismo boleto te daba la entrada a los dos partidos ajá porque así de barato era entonces entrabas a ver a los gallos blancos contra el Real Hidalgo de la segunda división y ya después eso era a las 10 de la mañana y a las 12 ya entrabas a ver bueno te quedabas ahí mismo y quedabas a ver en América y 25 pesos zona baja wow este es de antes de eso creo que es de un año antes es también el estadio corregidor de la de Querétaro costaba 15 pesos 15 pesos de 15 a 25 o sea o sea o sea ni el camión si nada y este fue el 26 de marzo del 94 este fue del diciembre del 94 ajá de y este es tal cual es un boleto para ver a Querétaro este es el el logo del equipo de Querétaro exacto club fútbol bueno era Querétaro fútbol club y aparte te daba el 50% de descuento en la inscripción de la academia al presentar este boleto academia infantil club Querétaro claro para que formaran las partes de la filial y este este impresos quiere decir que pues pasó o no o sea que si se entró al al estadio claro oye está padrísimo 15 pesos este partido fue contra Correcaminos el estado de corregidora que hoy en día es donde siguen jugando los los gallos ahora son gallos blancos del Querétaro Correcaminos justamente fue el que vimos por acá el que vimos acá esa mía es del 94 mira justo justo desde esa época mira temporada 93 94 mira que bonito está padrísimo que más tenemos por aquí en el baúl de los recuerdos del fútbol y las estampas y demás este este es un tatuaje apenas se alcanza a ver creo que es de los cafés de Cleveland creo que sí verdad o algo así vamos a voltearlo sí dice Browns super parches a ese entonces hay uno que es de tatuajes también este era para que lo pusieras en la ropa ¿no? sí 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 había uno de tatuajes también por ahí en algún momento antes que nada pide ayuda de un adulto número 2 pon este lado de tu parche bimbo hacia arriba número 3 plancha de 5 a 10 segundos a temperatura de lana o número 4 presionando y listo está padre así puedes tener tu ropa y con tus personajes favoritos como ven cada año se tratan de reinventar las promociones y que hoy en día bimbo sigue sacando un tipo aunque ya no tan seguido pero sigue intentando sacar un tipo de promociones como esto y obviamente con lo que está de moda los Browns ¿qué más tenemos? sigue siendo el mismo por aquí bueno tenemos esto es del fútbol también es de a veces de Barcel Mini Football Card la mejor selección del 2006 wow Enrique Esqueda este fue jugador de la América jugador de bueno pasó ya después por muchísimos equipos pero la selección Barcel con la playera y todo estas sirven igual así en bolsita porque se siente y este estos eran para jugar tipo Yu-Gi-Oh ok cañonazo 2 puntos bono de 4 puntos cañonazo 3 puntos y aquí estaban para que jugaras este era como su ataque y defensa exactamente por ejemplo aquí tenía Jorge Campos paradón 4 y bono 4 era de oh tengo a nada te 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 manda un cañonazo Enrique Esqueda de 2 ah pero tengo mi carta boca abajo que es Jorge Campos con 4 y lo detiene y como tiene 4 y el tuyo 2 yo gano y se paraba el gol y entonces no había gol en tu portería no sé si así era ese más tipo Yu-Gi-Oh pero me imagino que era algo así y esta mira Giovanni dos altos mira Giovanni era un niño todavía pequeñuelo ahí viene justamente campeón del sub 17 cañonazo 2 bono 3 bueno Campos antes de que fuera comentarista comentarista exactamente Osorio porque aparte eran 41 tarjetitas y igual cada una decía cuál era el número ¿dónde? ah sí 14 de 41 10 de 41 7 de 41 esta es la 1 de 41 Jorge Campos y la 21 de 41 es que queda ¿qué más tenemos por aquí? está padrísimo ese amigo a ver acá hay varias cositas a mí este es el mismo mira un paladón también Osvaldo Sánchez estampas de la NFL de Sabritas de Sabritas que también tenían un código especial porque podías ganar algo no sé qué aquí debe decir que podías ganar en el código ¿qué te podías ganar en esa época? este es del 2010 2011 2011 la temporada 2011 2010-2011 esto también este es de Sabritas son estampas de los ¿cómo se llama? Los Cascos este es del 2007 ok ya muchísimo más reciente este también es de los Cascos 2007 está padre ¿no? sí y este es del año del 2007 también es que es un poquito diferente del diseño pero más de los Chargers los coladores cuando los Huevo Cartoon estaban muy muy de moda muchísima muchísima historia porque traía a los seleccionados justamente y se peleaban con los Huevo Cartoon ahora ¿a dónde pelado? no dejaban correr a Pavo el Pardo y aquí venían era la selección Huevo Cartoon y por ejemplo se supone que era el mismo jugador pero un huevo cartoon entonces se llamaba Dame el Dardo Dame el Dardo Dame el Dardo originario de donde hay mariachis posición medio escudo a veces tres cuartos habilidad el uso de la cerbatana envenenada y salían también en los chetos los chetos ya era la selección mexicana hubo una promoción que yo no no alcancé porque ni me enteré después hasta creo que hasta hasta esta época me enteré que era este de bimbo del mundial donde tú lo que tenías que hacer era armarlos y armabas un balón son los gajos del balón y lo armabas con tanto los personajes de bimbo como con las banderas de las selecciones que iban a jugar en el mundial claro y sabes que yo nunca me enteré yo no me los tengo los guardé pero no sabía que decías un balón casi es un balón fíjate que yo si recuerdo el balón ahorita que me lo enseñaste fue como el flashback estas igual recuerdo que venían las donitas bimbo porque era lo mismo quitarles el azúcar a lengüetazos prácticamente y este wow 1998 el mundial de francia 98 justamente y armabas un balón estaba padre la idea estaba padre yo no me enteré hasta hace muy poquito que armabas un balón y este ah yo tengo algunas de esas pues armabas un balón ah en serio hay veces que no te enteras si no y que tantas cosas puedes hacer con una sola cosa si porque luego estás ocupado hay veces que no tienes tiempo de como seguir todas las promociones porque estás haciendo otra cosa claro y te llegan y a mí yo las colecciono las guardo digo ah que padre me la das yo la guardo en la cajita porque yo sé que esto va a tener en alguna época alguien lo va a recordar o yo lo voy a recordar o voy a saber qué pasó en esa época o qué promociones había pero no sabía toda la promoción hasta que un día creo que lo sacamos en el bol de coleccionista y fue de oh mira en eso hacía un balón hacía un balón y ahora ahora tengo como curiosidad de buscar las otras partes para tener un balón por supuesto uy igual ese es de bimbo y mira aquí también el dato era que venía la información de que en qué grupo por ejemplo aquí era la bandera de España que igual se se hacía y ahí España estaba en el grupo D que iba a jugar contra Paraguay Bulgaria y Nigeria está padrísimo Parcel también sacó esto de esto es del Real Madrid es un jugador y es muy interesante porque es una casano es de plástico es de pero viene de este lado de cartón la carcomanía wow de eso yo no me acuerdo y aquí viene ya quién es el personaje y todo toda la información del jugador pero esta es la parte del álbum y esta es la parte del coleccionable wow guardabas guardabas la tarjeta muy bien hecho Barcel muy bien sí porque podías guardar en este caso los dos exacto pero podías guardarlo en el álbum o tener la estampa en el álbum y tener tu coleccionable como las bueno los coleccionables que de repente saca Gamesa o Barcel en aquella época lo mismo salió de la NFL esto es de Sabritas es de Rufles este no se desprende pero también es un coleccionable una tarjeta este coleccionable claro y cuál talla la información del jugador Vaqueros de Dallas del año 1999 wow Huevo Cartoon otro de los de Huevo Cartoon otra vez el pavo del pardo aquí este estas amigo estas híjole que recuerdo con los cascos de bimbo te acuerdas como salían venían también en las en los panes ¿no? ¿cómo se llama? las presentaciones las roles seguro esto yo recuerdo esto yo recuerdo y híjole y me vas a hacer llorar esto recuerdo el refri en casa de mis abuelos totalmente tapizado y era lo mismo aprenderte cada uno de los equipos donde quien jugaba algunos de los jugadores pero si recuerdo totalmente el refri tapizado con todos estos cascos no sabes cómo me encantaba la verdad es que creo que es una de las promociones de bimbo más populares exitosas ¿no? y populares porque creo que todo mundo o sea tú vives a la casa de quien sea y tenía sus cascos pegados y tenía sus cascos pegados en el refrigerador aquí tenemos uno como venía tal cual en bolsita justo en bolsita así venían aquí lo pueden ver viene para que le despegues el imán y ya lo pegabas tú en el refri así es ese es como el así venían tal cual es más hacías cada vez que bueno yo hacía los colocaba contra los que iban a jugar en esa semana eso hacían muchas personas era no sé la jornada 2 y entonces era justamente Kansas City contra los vaqueros de Dallas los colocabas justamente y así ibas armando tú 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 hasta que tenías todos los partidos de la jornada y era bien bien padre yo lo vi en muchísimas casas muchísimas casas según yo lo tengo completo pero según yo ¿verdad? fue lo que lo que encontré oye están increíbles amigo de verdad qué buenos recuerdos qué buenos tiempos y vamos a pararle hasta aquí amigo para hacer la continuación otro día hacemos continuación justamente de toda la colección que tiene nuestro querido amigo Bernie amigo pues muchas felicidades por todo esto está increíble gracias por darnos la oportunidad de mostrárselo a todos los juegos amigos estamos seguros que ustedes también juegos amigos tienen muchísimo más de esto así es es parte de lo que los promocionales es de esas cosas que vives día con día claro son coleccionables cómodos digamos porque te aparecen al comprar algo para la comida para la merienda para la cena para la botana para los amigos para cualquier forma te aparece un tazo una estampa alguna calcomanía inclusive un boleto un boleto de fútbol también los boletos de repente los compramos y los tiramos ¿no? claro cuando vamos al deporte pero si guardas uno tú guárdalo en un libro no pasa nada y guardas pues otro y un día vas a abrir ese libro y dices ¡el boleto! ay me acuerdo que en esa época andaba con no sé qué y entonces no sé qué y ese partido el golazo que metió quién sabe quién y entonces adquiere algo un significado muy importante para ti claro y si lo tiras no pasa nada realmente se te olvida te acuerdas que un día fue que has ido muchas veces al fútbol pero no necesariamente yo no he ido muchas veces yo por ejemplo al fútbol soccer yo creo que si he ido 10 veces es mucho ok entonces me gusta guardar eso porque para mí es algo muy importante pero déjame decirte amigo tal vez yo te puedo decir he ido muchísimas veces muchas más al estadio pero cada una tiene algo muy especial cada ida a un estadio creo que si te deja marcado de alguna u otra forma entonces está padrísimo lo que mi papá siempre comenta yo he ido mucho a ver NFL ese sí tengo tengo récords NFL NCWA y este la México la liga mexicana de fútbol americano la liga universitaria y he ido muchísimas veces y si los votos son diferentes y dice nunca siempre que vas a ver un partido vas a ver algo que no vas a ver nunca más nunca más en la vida seguro así sea en el caso de la habla del americano un gran atrapadón este golpe una buena corrida un touchdown un touchdown impresionante algo que vas a decir eso jamás lo vas a volver a ver lo mismo que pasa en el fútbol de repente vas a ver alguna jugada impresionante no todas son las que salen en la televisión claro pero tú vistes algo porque estás viendo todo el partido la televisión solo te enseña quien tiene el balón ¿verdad? claro y entonces algo luego de repente es como cuando vas a una orquesta ves a una orquesta de música de una filarmónica yo me acuerdo cuando fui a la filarmónica de niño es de pues padre ¿no? entonces me dice mi papá escucha la orquesta a ver ¿qué está tocando el clarinete? ¿qué está tocando el tron? enfócate nada más en ellos a ver ahora enfócate en la guitarra ahora enfócate en el violín ahora en los otros violines ahora en el violonchelo y entonces de repente puedes oír todo y puedes ver exactamente cómo entre todos crean un conjunto claro cómo se arma todo pero que cada uno está haciendo lo suyo lo mismo pasa con el deporte es un equipo de 11 contra 11 o de 5 contra 5 pero ¿qué hace el portero cuando no tiene balón? exactamente el portero a veces está haciendo este a que el público aplauda que se prenda que se meta el partido que se emocione a veces en el béisbol en el béisbol es súper interesante porque estás en los jardines y la gente le está mentando todo el día y le está diciendo la 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 y lululululú y hay veces te responden a veces no te responden pero todos estamos en el partido todos somos el equipo todos somos el juego y todo cuenta en ese momento y es muy importante lo cual es como ver música ver cualquier deporte todos los deportes aunque dices híjole es que el tenis es muy aburrido ¿no? el golf es muy aburrido claro que no yo 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 este llegué a pensar eso del tenis y del golf hasta que me tocó jugar tenis y fue de wow ahora donde está ahora donde está lo aburrido y golf yo no jugué golf pero con el wii con mi familia jugábamos golf y entonces ya entendía exactamente a par 3 par 5 tiene más oportunidad menos oportunidad y entonces se ponía más interesante ¿no? cuando le das una oportunidad a ese tipo de deportes tienes que sobre todo jugarlo para entenderlo ya que lo entiendes es de wow el box el box yo decía no me está pegando no entiendo este y por qué ganó si yo vi que le pegó más a aquel exacto bueno toda una técnica un día me tocó ver un reality show de box llamó el contender donde salió Silvestre Stallone claro y era una clase de box y entonces ok y entonces ya vi el box de otra forma y dice ah aquí le pegó este sí contó este no contó este ah va ganando tal va ganando tal y la preparación que debe de tener un boxeador para llegar a una pelea no es cualquier no es así de ah sí súbete ¿no? a veces pierden muchos kilos para 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 dar el peso te llegan a decir el golpe cómo se llama entonces oye y por qué tiene ese nombre o este le pegó así eso cómo se llama qué se hace y luego es de ese no cuenta pero si le dio bien feo pero ese no cuenta ganó por knockout y tú decías knockout ¿qué significa eso? ajá o un documental o un videojuego los videojuegos son maravillosos siempre que me preguntan es que no entiendo el americano es de prende un videojuego un el que sea un nintendo y juégalo claro y después juégalo en vida un tochito y ya sabes porque de repente el básquetbol es que no debiste ser voto ¿por qué no puedo? y ya después sabes las reglas soy mucho parro y te das cuenta que ni siquiera se trata de ser alto no 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 y luego es que caminaste pero 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 ya que te regañan bueno empiezas a pensar ¿por qué me regañaron? claro ¿qué hice mal? y dices ah esto no se puede ah esto sí ya lo ves en la tele y dices y si la meto desde aquí son dos puntos y desde acá son tres puntos y si es de esto y es de un slam dunk y no sé qué dices órale es maravilloso el mundo del deporte y bueno esto es también parte de este mundo entonces la continuación hacemos otro día muy atentos me parece perfecto estén muy atentos por la segunda parte de todo sobre coleccionismo deportivo con el buen Bernie gracias Checo por invitarme muchas gracias cuídense mucho juego amigos esto ha sido todo por hoy esto ha sido Checo Sport yo soy Checo de juegos, juguetes y coleccionables y nos vemos hasta la próxima bye bye adiós chico chico